Música El abogador reclutó, el vino, la sentimiento Cuando se quejó, no lo dejó, no lo dejó, no lo dejó Tu amor se secó, se cortó, pero nunca dijiste por qué Yo me consuelo pensando que fue tal que nunca Pará, pa' quererte mucho, pará, pa' desearte bien Pará, por hablar de la vida es porque ya te lo dejó Tal vez, no lo sé, que nada más, no lo puedas creer Tal vez, te provoque en realidad Haber medido más tarde Música Es fácil querer tanto amor en la canción Tu cariño, tu cariño, tu cariño, la suelta en una pasión Pero no es partido, se lo siento Que no es justo, no es tan bien Margar, al baño, te provoque en un barón Pa' quererte mucho, pará, por la vida es porque ya te lo dejó Te provoque en realidad Que no es tan bien Te provoque en realidad Me tiró a tu cielo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!